Alejandra Serrano, portavoz del Grupo Municipal, podemos decir, en funciones. ¿Nos puede hacer un análisis de último pleno del mes de junio? Hoy, efectivamente, ya ha sido el último pleno de esta legislatura, de este mandato. El sábado comienza otra nueva legislatura, otro nuevo mandato, y por tanto hoy lo único que se ha traído a pleno es la aprobación de algunas actas que quedaban pendientes. Unas actas que durante toda la legislatura lo venimos reclamando, que no se han ido presentando a los plenos para su aprobación regularmente, y por tanto han tenido que aprobarse hoy ocho que quedaban todavía por aprobar, y se quedan muchas otras sin poder traer, sin poder ser aprobadas. Por tanto, nos hemos abstenido en aras de velar por una mayor legalidad de cara a la legislatura que viene. La negociación es la noticia del día. ¿Cómo están las negociaciones para la investidura y qué puede aportar el Partido Popular? Bueno, pues realmente nosotros desconocemos en qué situación se encuentran las negociaciones. El Partido Socialista sí que es cierto que la semana pasada se reunió con nosotros. Pues entiendo que en su ronda de contactos habitual, una vez que ha sido la lista más votada y que haya ganado las elecciones en San Fernando de Henares, y por tanto nosotros actualmente desconocemos cuál es la situación en la que se encuentran las negociaciones. Lo que sí que conozco y que puedo afirmar es que el Partido Popular, y yo a la cabeza me voy a presentar como candidata para la investidura de este 15 de junio, para liderar, como venimos diciendo en los últimos meses, el centro derecha. Somos el único partido, insisto, como venimos diciendo en los últimos meses, que ni nos hemos planteado apoyar a la izquierda de San Fernando de Henares, que lleva 40 años gobernando, y por tanto entiendo que los vecinos, los ciudadanos, nuestros votantes y todos los votantes que han apoyado al centro derecha en estas elecciones, se merecen que haya un candidato del Partido Popular a la que los demás grupos puedan apoyar. ¿Han hablado con otras fuerzas políticas para que apoyen esta investidura? Bueno, hemos tenido algún contacto y estamos esperando a ver cómo se desarrollan los acontecimientos, a ver de qué manera se presentan el sábado, qué candidaturas se presentan, y cuáles son los apoyos que puedan tener. ¿Qué puede aportar el Partido Popular en la próxima legislatura? El Partido Popular, ante todo, es un partido con una trayectoria de gestión, una trayectoria de confianza, de solidez. Tenemos una estructura, una estructura sólida, no solamente en San Fernando de Henares, sino en la Comunidad de Madrid y a nivel estatal. Por tanto, apoyamos seriedad, experiencia y gestión, mucha gestión. Por tanto, nosotros, además, somos un partido que velamos por el correcto funcionamiento de las instituciones y somos leales a ellas. Por tanto, aquel que sea el alcalde o la alcaldesa, siempre que sea para tratar algún asunto institucional o de gran magnitud para nuestro pueblo, pues contará con el Partido Popular, por supuesto, como ha ocurrido en los últimos años.